Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electroavenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, Centro de Medicina Nuclear para de Nau Tuerto y la región. Chacabuco 1046. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas HUC, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, Centro de Jardinería. En plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. LISANDRO DE LA TORRE 755. Avalse SRL. Productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. ALVEAR 601. Venado Tuerto. Vivero Morgan, Centro de marketspros de supermercógeno. Vivero ácida. Aramba list 321. VIVI. Vivero Morales. Viveroados. Vivero. 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 Villar. Estamos hablando esta semana con estas notas que hacemos a los candidatos, a los candidatos que, bueno, pueden en número ingresar a nuestros programas porque son muchos, evidentemente, y también queremos un poco estar en cada uno de los espacios, convocar a representantes de distintas propuestas políticas. Y en este caso lo vamos a hacer con Leonardo Leo Kalayanov, quien ustedes conocen es concejal, pero en esta oportunidad, Menado Tuerto, claro, en esta oportunidad se postula, se pone ante la consideración de los votantes para un cargo de diputado provincial. Vamos a compartir nuestro fuera de agenda con él esta noche. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me decías que estás de recorrida, venís de Firmat, ¿no es cierto? Exactamente. Hoy nos visitó nuevamente Clara García, aquí en Venado Tuerto, y tuvimos una recorrida por distintas localidades de la región y finalizó en Firmat hace apenas una hora, así que de allí nos vinimos para acá, nuevamente para Venado Tuerto. Ajá. ¿Cómo fue la jornada de hoy en ese sentido, visitando ciudades como Firmat y Venado? No, muy positiva. Tuvimos una agenda de medios muy amplia aquí en Venado por la mañana, después, bueno, alguna reunión con instituciones, y después nos fuimos para Firmat a eso de las 3 de la tarde, también reunión con instituciones, medios de comunicación, distintas entrevistas y algo de recorrida por las calles también de la vecina ciudad de Firmat, llevando la propuesta de Clara García, candidata a diputada en esta lista, que encabeza a ella en la lista adelante dentro del Frente Unidos para cambiar Santa Fe. Leo, ¿cómo es el tema? Cada espacio tiene que plantearse de su perfil, en algunos casos se conoce al candidato, como es el tuyo, el de Clara García también, Mónica Fein, Mabel Caula, candidata a senadora. Pero, bueno, si tuvieras que describir cuál es la propuesta en 3, 4, 5 ítems más importantes, ¿no? Es muy sencillo y siempre lo marcó Clara, de una manera muy sencilla. Nosotros estamos enmarcados en un proyecto, que es el proyecto que llevó adelante en la provincia de Santa Fe Miguel Lipschitz. Por eso nosotros decimos que somos el equipo de Miguel Lipschitz, un camino y un recorrido que inició Hermes Biner en el año 2007, cuando fue electo gobernador en la provincia de Santa Fe. Un camino que ha transformado a la provincia de manera positiva en muchos ámbitos, en salud, en educación, en producción, en desarrollo, en desarrollo social. Y que, lamentablemente, y vemos con mucha preocupación, que en estos últimos 3 años y medio de gobierno de Perotti se ha retrocedido muchísimo, ¿no? Perotti ha abandonado a los venadenses y ha abandonado a la región. Por eso hace falta, como decimos nosotros, que vuelvan los equipos de trabajo de Miguel Lipschitz y el proyecto de trabajo de Miguel Lipschitz. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros entendemos que lo que estamos llevando adelante es una propuesta y una forma de trabajar, una forma de gobernar la provincia a través de acciones muy concretas. La gente sabe que cuando nosotros somos gobierno se gestiona y se gestiona de una manera diferente. Hace un momento, como decía, estábamos en firmar reunidos con instituciones y las instituciones muy preocupadas nos marcaban. Ahora, cuando tenemos que hacer algún trámite de personalidad jurídica, tenemos que hacerlo a Rosario o a Santa Fe, en el peor de los casos. Y eso nos lleva a un montón de recursos, un montón de tramiterío y hablar con gente que no conocemos. Lamentablemente, acá en Menado Toro teníamos la descentralización de la provincia, que era el nodo donde justamente se hacían muchos de ese tipo de trámites y les simplificaba el trabajo a personas que, de manera voluntaria, dedican parte de su tiempo libre a instituciones. Bueno, eso fue, entendemos nosotros, un desacierto del actual gobierno provincial haber cerrado esa suerte de descentralización provincial. Y eso es justamente, marca un contrapunto en la forma de gestionar de nuestro espacio y la forma de gestionar del actual gobierno provincial. Así que, estamos realmente esperanzados en que este año haya una renovación en la provincia de Santa Fe. Entendemos que la mejor propuesta es Mónica Fein como candidata a gobernadora, porque realmente, sin jactancia, o sea, es la mejor candidata por su experiencia de gobierno y de gestión en la Municipalidad de Rosario, una municipalidad muy compleja, con más de un millón de habitantes y muchísimos problemas por resolver cada día, ¿no es cierto? Quizás es mucho más compleja que en muchas provincias de la Argentina. Y esa es la propuesta que estamos llevando junto, bueno, como decía Clara García, como candidata a diputada provincial. Hay una cuestión que quería preguntarte, pensé en preguntarte en primera instancia, pero no importa el orden. Y es esto del afiche, el papel que ustedes presentan, es defender a Venado Tuerto. Acá lo estamos viendo a tus espadas en la pantalla. Claro, uno se pregunta, ¿defender de alguien o de algo? ¿De qué sería? Hay que defender a Venado Tuerto. Hay que defender a Venado Tuerto de las malas administraciones que lo han discriminado de una manera absolutamente negativa. Y esta administración provincial ha hecho gala de ello, lamentablemente. Nosotros somos parte de este gobierno municipal que está administrando las ciudades del año 2019, donde propusimos a los ciudadanos una renovación y una forma diferente de hacer política, estando cerca de la gente, escuchando y trabajando sin parar. Y en esta forma diferente de hacer política, los vecinos nos eligieron y nosotros entendemos que cumplimos, porque se está trabajando de un modo diferente aquí en la ciudad, con obras, con gestión, con transparencia también, todo de la mano de Leo Charera como nuestro intendente. Por eso hace falta voces y protagonistas a nivel provincial para defender a Venado Tuerto y que hagan escuchar la voz de los venadenses, en mi caso, en la Cámara de Diputados de la provincia. Es importante que Venado Tuerto tenga una representación en la legislatura provincial. Nosotros somos una de las pocas personas o candidatos en este caso con expectativas quizás de ingresar a la Cámara, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos convencidos que va a ganar Clara García la interna y que el 10 de septiembre va a ganar Omar Perotti en las elecciones generales. Por eso esto es importante para gestionar obras, programas, pero principalmente presupuesto para nuestra ciudad, después de tanta discriminación en estos años, ¿no? Que no ha llegado obra o fondo alguno para obras provinciales aquí en la ciudad. Bueno, digamos, desde el punto de vista de un legislador, el legislador está naturalmente acotado, ¿no? Se lo decíamos. Sin duda. No es alguien que puede decidir per se ningún tipo de política o modificación. En todos los casos, ¿qué es lo que sería desde tu lugar, no? Es tu eventual lugar lo que impulsarías. Yo ahí coincido con vos parcialmente. Yo recién mencionaba esto de que los legisladores tienen a su cargo la sanción del presupuesto provincial. Exacto. Y vos, a través de un presupuesto, podés marcar cuál es la orientación política de tu gobierno o de tu gestión. Por eso es necesario, y más en una provincia como la nuestra, que tiene una cláusula de gobernabilidad, en donde la lista que gana se lleva a la mayoría absoluta de los diputados, tener una gestión dentro de la Cámara de Diputados que acompañe el nuevo gobierno provincial que se va a dar, entendemos nosotros, a partir del 10 de diciembre, que va a estar enmarcado en el Frente Unido para cambiar Santa Fe. En esta, a ver, compatibilidad entre gobierno y Cámara de Diputados, es necesario este acompañamiento y que, a través de, no sé, por ejemplo, como decía recién, la ley de presupuesto, se le dé obras de infraestructura importantes para Venado Tuerto. No sé, pongo, por ejemplo, y eso es algo que siempre planteo, Venado Tuerto tiene que continuar con la obra de Avenida Circunvalación que había iniciado Miguel Lipschitz, por ejemplo, que actualmente está por frente del Parque Industrial, que se llama Avenida Fortín del Zapallar, Fortín del Hinojo, y dar toda la vuelta a Venado Tuerto en una gran avenida. Eso, para eso hace falta que esa obra esté incluida en el presupuesto de la provincia. Venado Tuerto tiene que avanzar con obras de saneamiento en la ciudad, con cloaca y agua potable, que son dos grandes falencias que tiene una ciudad que es una de las más importantes del país y, lamentablemente, hay muchos barrios que todavía no tienen el servicio de cloacas. Bueno, pero en el caso del servicio de cloacas y agua potable, porque involucra una empresa local, nunca se les dio un peso, excepto en esta administración. Coincido, coincido en eso. Eso es una falencia y nosotros no tenemos ningún prurito, ningún problema en decir, nos equivocamos en tal cosa o en tal otra. Es necesario avanzar. Avanzar en que el tendido de red de cloacas llegue a los barrios donde está proyectado, que el tendido de agua potable llegue a los barrios donde está proyectado, y para eso hace falta que vengan fondos, ya sea provinciales o nacionales. Y allí estaremos nosotros gestionando para que finalmente se concreten estas obras en la ciudad que son tan importantes para la salud pública, en definitiva. Y que muchas veces somos reacios a quienes estamos en política de ejecutarlas, porque son obras complejas de ejecutar. Quizás los vecinos son incómodas para los vecinos y después quedan bajo tierra, no se ven, ¿no es cierto? Exacto. Pero son tan importantes para la salud pública, en este caso de los benedenses. Así que, sin duda, vamos a estar impulsando este tipo de acciones. Y como decía, a través del presupuesto provincial se puede incidir mucho, y muchísimo. Lo estoy marcando, por ejemplo, un ejemplo de salud pública en la salud de los vecinos de la ciudad. O sea, vos tocas un punto interesante, ¿no? El tema de la compatibilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, o sea, el Gobernador, Gobernadora y las Cámaras, ¿no? Hay, digamos, no contaba con quórum propio, no cuenta con el actual Gobernador. Entonces, ¿por qué no se pudo elaborar un presupuesto que contemplara más las necesidades de, por ejemplo, el Departamento de Granada López? Bueno, realmente nosotros vemos con preocupación y marca, como decía, el contrapunto entre un modelo de gestión y otro. El actual Gobernador es una persona, entendemos nosotros, que no escucha a la oposición y que le cuesta llegar a consensos y acuerdos incluso hasta dentro de su mismo partido. Es una persona que ha roto puentes y diálogos con propios y con ajeno. Incluso el contrapunto que llevó adelante con el anterior Gobernador, con Miguel Lipsi, había sido rayando incluso a la falta de respeto. Me acuerdo de la primera apertura de sesiones que él había tenido como Gobernador. Y eso es algo que a nosotros nos preocupa y marca un estilo de trabajo y de gestión. Por eso vemos con mucha preocupación que Perotti se presente como candidato a diputado provincial. Y entendemos nosotros que esto es justamente para asegurar impunidad para sí y para parte de su ministro, porque en esta lista justamente hay parte de su gabinete. Perdón, ¿por qué impunidad es si hubiera un delito? Sí, pero bueno, en definitiva lo que queremos decir es que a través de los fueros lo entienden de ese modo. Logrando impunidad a través de fueros parlamentarios, en este caso como los que tienen los diputados de la provincia de Santa Fe. Por eso, muy clara, lo marca Mónica Fein diciendo que nosotros no venimos a buscar fueros a la Cámara de Diputados, no venimos a buscar fueros a los distintos cargos electivos provinciales, sino que venimos a cumplir un servicio público tal cual entendemos la política e incluso renunciar a esos fueros cuando sea necesario y así es el compromiso que hemos asumido todos los candidatos de esta lista adelante. Entonces, la única que puede detener a Omar Perotti en este plan de impunidad para sí y para sus ministros o parte de sus ministros es Clara García, porque la única que le puede ganar en las elecciones generales del 10 de septiembre es Clara García, porque a Omar Perotti le resultaría muy sencillo enfrentar a candidatos a los cuales ya le venció, a Antonio Moffati ya lo venció en el 2019, o sea, Correa lo mismo, también lo venció en el 2019. Entonces, a Clara García, no la ha vencido ni tampoco la va a vencer y ese proyecto es un proyecto de futuro también para la provincia de Santa Fe y a mí no me cabe duda que va a ser la nueva presidenta de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre de este año. ¿Por qué no con Bonfatti? Ustedes, bueno, hay una afinidad de muchos años, ¿no? Esta vez Bonfatti está en otro lado. ¿Qué fue lo que pasó? No, es una suerte, entiendo yo, un proceso de reordenamiento interno del partido que finalmente afloró después de ciertas tensiones que se venían produciendo en los últimos tiempos y esto es producto, y entiendo yo hasta algo natural incluso, ¿no? Nosotros perdimos dos grandes líderes como Hermes Wiener y Miguel Lipsch en muy poco tiempo. Y cuando vos tenés un líder con la fuerza y la potencia como Miguel Lipschitz, eso te ordena de puertas hacia adentro. Lamentablemente, su desaparición física completamente repentina y abrupta y temprana también nos dejó con este desordenamiento, ¿no? Pero somos todos parte del mismo partido y a mí no me cabe duda que después del 17 de julio vamos a estar trabajando todos unidos dentro del Frente Unidos para cambiar Santa Fe para dotar de gobernabilidad al nuevo gobierno en la provincia. Eso es lo que lo entiendo mucho, Leo. Bueno, ustedes dicen y todos los partidos lo dicen por otra parte, no, no es exclusivo de ustedes. Vamos a estar juntos después, pero mientras antes manifiestan diferencias importantes como las últimas declaraciones de Mónica Fein que fue muy dura contra Pujaro y Lozada. ¿Cómo se entiende eso? No, en realidad yo vi las últimas declaraciones de Mónica y me parecieron acertadas incluso lo que plantea esto de hay que dejar de pelearse por la pelea misma, sino que hay que debatir programas, ideas justamente de gobierno y planes de gobierno e incluso Mónica hizo una presentación formal ante la justicia electoral de la provincia para que esto finalmente así suceda. Porque a mí realmente me preocupa esta discusión estéril entre candidatos que parece que al no haber ideas justamente o programas o planes de gobierno nos quedamos construyendo una candidatura por el simple hecho de hacer una denuncia o tirar una bomba mediátrica. Bueno, nosotros como partido siempre nos encontramos del lado de la gestión de las ideas y del trabajo y así nos van a encontrar los vecinos por eso decimos que somos el equipo de Miguel Lipsi una persona que cuando gobernó transformó mucho toda la provincia. Aquí Venado Tuerto con obras de infraestructura realmente muy relevantes empezando por el hospital pasando por el parque municipal que realmente fue un gran acierto de Miguel Lipsi y que lo disfrutamos todos los venadenses hasta el camino San Eduardo o el comienzo de la obra de circunvalación como decía yo hace un momento. ¿Cómo, digamos qué te dicen en tus visitas? No pretendemos originar con esta pregunta que se han hecho a todos los candidatos. ¿Qué te dicen en tus visitas los ciudadanos? El hombre la mujer de a pie que ven a alguien que puede en alguna medida modificar su realidad ¿qué cosas les inquietan más a esas personas? Nosotros estamos recorriendo la ciudad desde que me tocó ocupar la banca desde que asumí de manera permanente estamos caminando la calle hablando con comerciantes con emprendedores acompañando a la ciudadanía en general yo tampoco estoy siendo original en la respuesta porque es una respuesta lógica o sea muy común pero esto es así quizá ahora que estamos en campaña se comunica más y se potencia este trabajo ¿no es cierto? Pero en esta recorrida realmente muy positivo el apoyo a nuestro intendente a Leo a Leo Charela muy conformes con la gestión municipal los vecinos de la ciudad y esto es algo que a nosotros nos llena de orgullo ¿no? porque en el 2019 todo era incógnita y nosotros decíamos no nosotros vamos a trabajar de una manera diferente transformando positivamente la ciudad muchos no nos creyeron y finalmente lo estamos cumpliendo y lo estamos demostrando con acciones pero sí el principal reclamo y la principal problemática en todos los barrios es el tema de la inseguridad lamentablemente es algo que nos atraviesa siempre y algo que lo cual nosotros también nos hemos hecho cargo como ejecutivo como parte del gobierno municipal diciendo que hay responsabilidades compartidas y a la municipalidad le toca una parte con el sistema de videovigilancia con el desmalezado con la denuncia de lugares que están abandonados que pueden ser usados por malhechores iluminando también espacios públicos y grandes avenidas pero sí vemos una gran ausencia de la provincia vemos una gran ausencia de un estado provincial cuyo gobernador llegó al poder con una de las mayores estafas electorales de los últimos años prometiendo la paz y el orden y no fue quizás capaz de comprar chalecos antilevalos para la policía decimos nosotros o compró móviles que no estaban conectados al sistema 911 ni tampoco tenía la reja separadora entre los asientos traseros y los asientos delanteros eso es algo que muestra justamente y bueno ni hablar del cambio de cuatro ministros de seguridad que fueron cuatro volantazos en la gestión de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe y eso es algo que nos duele muchísimo por eso estamos marcando que hace falta una renovación en la provincia de Santa Fe y que esta renovación está bueno en nuestro caso personificada por dos mujeres por Mónica Fein candidata a gobernador y Clara García candidata a diputada provincial y aquí en el sur por una mujer con mucha trayectoria en la gremial docente como Mabel Cable bueno vos sabés que desde el oficialismo se dice que el gran problema fue que la policía se autocondujera cosa que se le achaca a los gobernadores Biner y sobre todo a Biner y un poco menos a Lipschitz ¿qué decís vos ante eso? sin duda reitero lo mismo se cometieron errores y sin duda si se hubiesen hecho las cosas de otra manera los resultados electorales hubiesen sido diferentes en 2019 nosotros cometimos errores y nos hacemos cargo de esos errores entendemos que la gestión de Miguel Lipschitz había mejorado muchísimo el rumbo todos los indicadores eran por la positiva y a la luz también están los hechos de estos últimos días cinco homicidios en Rosario en 24 horas son cifras completamente alarmantes que ya no nos llama la atención porque parece como que lo hemos naturalizado no tenemos que acostumbrarnos a eso a naturalizar las muertes los homicidios tenemos que agarrar y pensar en políticas públicas por un lado tiene que ser tripartito esto actuar en cuanto a fuerza policial actuar en cuanto a justicia y actuar también con programas de inclusión social y trabajo social que eso también lo había hecho muy bien Miguel Lipschitz cuando fue gobernador de la provincia a través de un plan como fue el programa Abre y también un programa como se había implementado que era el vuelvo a estudiar que iban a la casa de los alumnos que habían dejado la escuela y los volvían a ingresar en el sistema educativo ahora estamos con cifras realmente alarmantes 100.000 estudiantes han dejado la escuela y parece lo mismo que no hemos acostumbrado a eso realmente nos preocupa muchísimo hay que volver a buscar a esos estudiantes hay que volver a ingresarlos a un sistema educativo que los contenga y que realmente sea de calidad para que bueno puedan adquirir las competencias que necesitan a la hora de desenvolverse en la vida que eso también es algo que nos gusta marcar a nosotros Leo finalmente en cuestión de tiempo estamos hasta las 8 y media ¿cuáles son tus proyectos? digamos ¿qué planteas en materia productiva? esta es una zona intensamente productiva no solamente en el ámbito agropecuario sino también industrial ¿qué has podido charlar con los representantes de esos sectores? yo vengo de la actividad comercial y a mí me parece que el comercio es una actividad que muchas veces se le da la espalda siendo que es uno de los principales empleadores de la ciudad y de la región entonces nos parece que es interesante poder fomentar justamente la actividad comercial en la ciudad y nosotros tenemos por ejemplo todo lo que es un programa de fomento y desarrollo de centros comerciales a cielo abierto hoy casualmente hablaba con el presidente del centro comercial de FIRMAT por este mismo tema con Miguel que ellos han desarrollado realmente una política comercial o de fomento de la actividad comercial muy interesante en la ciudad y nos parece que sería muy bueno poder desarrollarlo a nivel regional también a eso aquí en Venado Tuerto yo próximamente voy a presentar el proyecto de ordenanza para consolidar este sistema que los centros comerciales a cielo abierto para decirlo claramente contemplan dos cuestiones gestión comercial de las arterias justamente comerciales y también desarrollo de infraestructura pero lo más importante tenemos nosotros que es la gestión comercial que haya una persona que esté gerenciando o coordinando acciones promocionales para que los clientes vayan a esos comercios en determinadas zonas de la ciudad bueno eso se puede trabajar en ciudades como Venado Tuerto o en pueblos quizás más pequeños como San Eduardo o Murfio porque también hay comercio y eso también genera mucho movimiento en el pueblo o en la localidad así que seguramente vamos a estar impulsando desde la Cámara de Diputados si me toca ser diputado este tipo de iniciativas bueno vos sabés que la mecánica del programa es dejar el minuto final al entrevistado o a la entrevistada para que bueno simplemente exponga el por qué debería quien está mirando considerar por lo menos votar a quien está en este momento sos vos quien está aquí sentado me parece muy buena idea bueno yo soy Leo Kalainov soy actualmente concejal de la ciudad en el año 2019 junto con Leonel Charela con Leo Charela les propusimos a los vecinos de Venado Tuerto una forma diferente de hacer política escuchando y trabajando sin parar en eso decimos que cumplimos y los vecinos afortunadamente nos eligieron en aquel año para renovar a Venado Tuerto y sacarla del estancamiento este año 2023 redoblamos la apuesta y tratamos de renovar la provincia de Santa Fe es necesario también que Venado Tuerto tenga una alineación natural con la provincia y con el gobierno provincial para gestionar obras proyectos y programas y yo tengo la posibilidad en esta lista que encabeza Clara García de representar a Venado Tuerto y en la región en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y nos parece realmente algo muy importante tener una voz con mucha fuerza mucho empuje con la experiencia que me ha dado estos años en el Consejo Municipal así que somos el equipo de Miguel Lipschit en la provincia de Santa Fe junto con Mónica Fein nuestra candidata a gobernadora la mejor propuesta y junto con Clara García como candidata a diputada provincial en esta lista que yo integro por lo que si me quieren acompañar con su voto mi foto no va a aparecer en la boleta única pero sí la foto de Clara García tienen que votar la Clara para votarme a mí y a nivel departamental como Abel Caula como candidata a senadora departamental muchas gracias gracias Abel gracias a vos Leo por haber venido bueno Leo Kalanianov ustedes lo han escuchado lo han visto han escuchado sus propuestas y nosotros digamos nos fue interesante escuchar porque queremos justamente hacerlo con todos los candidatos nosotros volvemos el próximo lunes ya en el tramo final de estos programas especiales vamos a hacer en cuatro programas porque el viernes ya comienza la veda así que ya no podremos tener un programa de estas características pero los cuatro restantes sí lunes a las 20 bueno recordemos con el fervor que se merece el próximo 9 de julio un nuevo aniversario de la proclamación de nuestra independencia nacional cuando verdaderamente comenzamos a ser una nación distinta a la del resto comenzamos a ser una nación independiente aquel ya muy lejano 1816 buen fin de semana hasta el lunes gracias una producción de Multimedio GS